hola qué tal cómo estamos otra vez aquí estamos vale y hoy un poquito de ortografía ortografía palabras con h intercalada vale entonces tenemos que estar muy atentos sí y recordamos que esto también lo vamos a corregir a través de vídeo chat el próximo día que no tenéis que entregar absolutamente nada entonces ahí ahí estamos venga vamos a empezar que es un tema no es difícil pero es un poquito largo ya lo veréis veis esta fotografía que tenéis aquí pues mirad aquí en esta fotografía tenemos una chica vale en la que está con un letrero que pone prohibido fumar vale la h intercalada es esta h que vemos aquí entre la o y la i vale que está ahí en y que no pronunciamos como sabéis la h pero sí que debemos escribirla vale entonces la actividad número uno nos dice forma una oración con la palabra con h intercalada de la imagen tendremos que escribir una frase con prohibido y acordaos bien como se escribe prohibido con h intercalada a partir de hoy este fallo ya no podemos cometerlo después dos escribe sus nombres teniendo en cuenta que los tres llevan h intercalada vale y luego formamos una oración si tenemos aquí esto son después aquí esto se lo comen los los ratones además nos gustan bastantes son los ratones los elefantes los elefantes ahora pensaba en ratones en elefantes y era el animal que le da miedo al ral al elefante que es un ratón vale eso se lo comen los elefantes y luego aquí tenemos esto de acuerdo entonces tendremos que poner lo que son y escribir una oración os recuerdo que se copian bien los enunciados vale con boli y luego en lápiz haremos las respuestas 3 copia y completa estas familias de palabras almohada y mo fijaos que tenemos que escribir aquí la h intercalada vale esta es muy fácil almohadilla almohadillado almohadón y mooso emboecer y emboecido vale habrá que copiar ahí entonces aquí lo único que tenéis que hacer es copiar la h después 5 relación a las palabras de los dos recuadros que tengan significado familiar similar es decir que se parezcan entonces tenemos aquí bueno consulta el diccionario google translate así los necesitas vale tendremos rehén moín taona alaja mal entonces entonces tenemos aquí que gesto joya panadería prisionero vale entonces tenemos que buscar el significado vale y luego relacionarlas y relacionarlas no las puedo decir venga nos vamos después vamos a pasar si os fijáis vale hemos pasado de la 5 a la 7 vale porque la 6 la quita entonces menos trabajito después la 5 escribe el significado de estas señales debes usar un verbo con h intercalada fijaos el verbo el verbo cuál será este acordaos 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 como se escribe prohibido entonces prohibido tarará es que no lo puedo decir venga seguimos venga cracks después copia y completa las oraciones con las palabras del recuadro bahía dehesa alcohol bajo maonesa vehículos si no sabemos alguna pues vamos a buscarla en el diccionario de acuerdo pues venga las frases están aquí no hay en el botiquín el barco entró en la me encantan los espárragos con en la colisión estaban implicados tres los cristales están llenos de el ganado pastaba en la entonces ahí tenéis que buscar después tenemos de qué palabra procede la que aparece destacada en negrita es el que hay ese aire cálido es típicamente sahariano pues tenemos que buscar de dónde qué palabra viene ya sabéis recordad que va en mayúscula recordad que va mayúscula un principio después 10 escribe 5 formas del verbo rehacer rehacer es volver a hacer una cosa entonces podéis escribir 5 formas acordaos que podéis poner yo tú en nosotros vosotros ellos ellas vosotras entonces sería fácil tenéis que buscar sólo 5 venga entonces seguimos vamos con la 11 11 forma con el prefijo des los antónimos es decir los contra lo contrario de estos verbos heredar hidratar hinchar habitar hacer habituar de acuerdo 12 contesta las contesta con palabras con h intercalada para qué sirve para qué para qué sirve una hucha de qué tipo son que les hemos quitado estas aceitunas de qué tipo son que les hemos quitado que tiene h venga y nos vamos ya casi casi pues completa con la palabra destacada vale azar y azar vamos a buscar en el diccionario si no sabemos lo que son las palabras y luego vamos a completar con la palabra adecuada el ramo tenía flores de no me gustan nada los juegos de después deshecho y deshecho tiré del hilo y el jersey el cubo está lleno de productos de y después aquí no se ha dicho nada pero tenemos el banco de palabras de acuerdo el banco de palabras en el que vamos a copiar estas palabras también en el cuaderno y vamos a copiar aquellas y vamos a buscar vale vamos a copiar las todas pero vamos a copiar aquellas que a buscar en el diccionario aquellas que no sabemos el significado de acuerdo pues nada pues estos vamos a corregirlo el próximo día de acuerdo entonces vamos a hacerlo a través del vídeo chat no me tenéis que entregar nada y adelante que estoy seguro que vais a hacer muy buen trabajo venga nos vemos prontito no